... Nos pidieron entonces una presentación que los colegas que me acompañan en la mesa hagan una presentación de unos 15 minutos para dar tiempo luego a poder crear preguntas, debate y hacer esta mesa entonces más rica. Ahora, les recuerdo entonces en esta mesa de autonomía hacia una nueva narrativa voy a presentar brevemente una pequeña semblanza de los panelistas para el gobierno de todos. Voy a hacer una pequeña síntesis en honor al tiempo. Vamos a hacer una pequeña alteración con el orden y vamos a pedirle al doctor Imanol Odrín Casacristán que se ha tenido en hablar. Él es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en sociología y doctor en ciencias sociales y educación por la Universidad de Stanford. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales, Filosofía, Letras y Psicologías de la UNAM. Ha trabajado en educación superior, en economía de la información y sociedad del conocimiento, estado de políticas públicas en México, financiamiento de la educación superior en México, indicadores sobre educación en México, poder política y cambio en la educación superior, movimientos sociales y educación, teoría social y educación. Es autor o co-autor de numerosos artículos académicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3 de 2007. Es integrante de la Academia Económica Mexicana de Ciencias. Y desde septiembre de 2017 ocupa el cargo del director general de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. Luego nos va a hablar el maestro David Fernández Dávanos, que es nacido en Guadalajara, no me hace el año. Es sacerdote de la Compañía Jesús, licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales del Instituto Libre de Filosofía y el Instituto de Teología y Estudios Superiores de Guadalajara, Jalisco, licenciado en Teología por el Colegio de Estudios Teológicos de la Ciudad de México, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es autor también de numerosos trabajos académicos. A partir de julio del 2014 es rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y es además autor en columnas de tipo periodística. Finalmente nos va a hablar el doctor Adrián Acosta Sirva, que es sociólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Investigaciones en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde 1984. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, adscripto al Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno del Centro Universitario en Ciencias Económicas, también de la Universidad de Guadalajara, y actualmente es coordinador académico del proyecto Autorización Jalisco a Futuro 2018-2030, construyendo el poder libre en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, también de la Universidad de Guadalajara, y finalmente es autor de numerosos artículos y libros en su área de competencia. Bueno, entonces le damos la palabra primero al doctor Manuel Odorica. Gracias, gracias Alejandro. Gracias a la UDUAL, al doctor Jensen, al doctor Escalante, por la invitación para estar aquí. Me da un enorme gusto ver a amigas y amigos rectores de México y de América Latina. Hemos compartido foros, ver colegas muy queridos y poder compartir con ustedes ideas sobre el tema de esta mesa que me parece sugerente y provocador. Nuevas narrativas sobre la autonomía. Creo que lleva implícita la idea de plantear que hay nuevas narrativas, el hecho de que las narrativas cambian, y las narrativas cambian porque cambian los contextos y cambia la condición política. En el evento en el que la UNAM otorgó la medalla de la autonomía universitaria a varias personalidades e instituciones el lunes de la semana pasada, vimos coexistiendo diferentes narrativas sobre la autonomía universitaria. Por un lado, recuerdo muy bien a la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, que debe estar por aquí, al rector de la Universidad de la República del Uruguay, y al propio doctor don Pablo González Casanova, hablando de autonomía y lucha, autonomía y defensa, autonomía y conflicto, autonomía frente a los poderes, autonomía y política. Otros premiados, o gente que iba a recoger a nombre de premiados, algunos de ellos ya no vivos, que estuvieron involucrados en las luchas de autonomía, ponían énfasis en el tema de autonomía y lucha de gobierno, autonomía y estabilidad, autonomía y paz, autonomía y orden universitario. Dos narrativas claramente diferenciadas y, si me permiten ustedes, hasta confrontadas. La UNAM tiene una peculiar narrativa de sus símbolos universitarios, de su saga de construcción. Incluye la autonomía del 29, la libertad de cátedra que se establece en 1933 y la exposición de motivos de la ley orgánica que actualmente nos rige, de 1945, que establece como gran elemento definitorio de la ley universitaria la erradicación de la política. Ha sido un símbolo fundamental para nuestra universidad asociar autonomía a junta de gobierno, a erradicación de la política de los espacios universitarios. Y ese ha sido un discurso que prácticamente no ha cambiado, aunque de repente hoy en día algunas personas presentan matices en donde hablan de la universidad como una institución democrática. Es la primera vez que lo oigo. Hasta hace cinco años nadie hablaba de esto. Siempre se decía es una institución meritocrática. Recordemos entonces que se asocia a la autonomía, la libertad de cátedra y el apoliticismo, al menos en esta universidad. Y que esa es, fundamentalmente, esta es la conclusión, empiezo con ella, la narrativa que tenemos que cambiar. Porque tenemos que cambiar la noción de que la autonomía puede existir sin hacer una repolitización de la universidad. Y es el punto al que quiero llegar. La autonomía no es una condición, no es un Estado. No está dada de por sí, no está establecida de antemano. Se fija en distintas normas, en distintos contextos y momentos históricos. Pero básicamente lo que establece, lo dijo el doctor Puñoz hace un rato, es la relación que establece la institución universitaria con otras instituciones del Estado, incluido el gobierno, que es una institución del Estado, o ahora le llaman régimen político, es una institución del Estado. Y entonces, esa relación, ese carácter relacional, nos lleva a un segundo punto fundamental. Esta relación es una relación histórica, cambia con el tiempo, con el contexto, en la medida que se va transformando la historia de un país, que se va transformando la historia de la universidad, que se va transformando el Estado, en este caso el Estado mexicano, y que esta relación se va adaptando. Si no, no podríamos entender, por ejemplo, por qué en 1980, en el marco de las luchas sindicales de trabajadores manuales y académicos en México, se añade al artículo tercero de la Constitución una fracción que habla sobre la autonomía universitaria y cuyo interés fundamental era frenar el sindicalismo nacional de los sindicatos universitarios y garantizar que la universidad mantendría en sus manos las formas de ingreso del personal académico. No estoy diciendo que esté mal o esté bien, estoy diciendo que es una consecuencia histórica de un momento concreto de lo que estaba pasando en México. Hoy ha adquirido un significado totalmente distinto y nos permite una interpretación de ese artículo, una postura sobre la autonomía universitaria. Pero si es histórica, necesariamente es política. Y vuelvo a este como tema central. ¿Qué quiere decir que es política? ¿Que depende de los partidos? ¿Que depende del Ejecutivo? ¿Que tenemos que afiliarnos a alguien? No. Entenderla como política en el menor sentido de la política. La política es la construcción de correlaciones de fuerzas. Y la autonomía de una institución depende de la fuerza que tenga frente a otras instituciones. Y si esta institución está deslegitimada en la sociedad, está dividida a su interior, tiene poca fuerza política para mantener una relación, por ejemplo, frente al gobierno. Si está cohesionada, si hay una amplia confianza en el exterior, entonces tenemos una condición distinta. Pero además, la propia autonomía, la actitud con la que asumimos los universitarios, la autonomía no siempre es igual. Yo distingo dos tipos de autonomía. Una autonomía conservadora y una autonomía de carácter progresista. La autonomía conservadora, casi todas las instituciones han pasado en momentos por ambas, pero analíticamente es importante distinguirlas. La perspectiva conservadora es la que promueve acciones aislacionistas. No nos vamos a meter con nada de lo que esté pasando allá afuera. Es casi la que declara justo cierre, que dice, no nos van a agarrar bien estudiando la naturaleza de la luz de tabón 20 días antes de que estalle la Revolución Mexicana y el ministro de Instrucción no se ha enterado de lo que pasa en el país todavía. Entonces, esa autonomía que permite la protección de mafias de poder como las que hay en la Universidad de Guadalajara y como las que hay y ha habido en distintos sectores de la Universidad Nacional o en la Universidad de Hidalgo y en otras universidades de toda América Latina. Es la que permite que haya hegemonías de largo alcance en los grupos de dominación, los ingenieros y médicos siendo siempre las fuerzas más poderosas de las instituciones y que permite que estos grupos hagan uso de beneficios y de preventas. Garantiza el control político de las universidades desde fuera y desde dentro. Esa es una autonomía conservadora y esa no es la autonomía que defendemos, por lo menos no la que muchos hemos defendido. Desde una perspectiva progresista, la autonomía es el marco de libertades que nos permite desde la universidad ejercer un fuerte compromiso con la sociedad y su transformación a través del uso y la distribución de conocimientos a partir de una condición de pluralidad absoluta e independencia para realizar críticas al Estado y sus políticas públicas, para diseñar proyectos y políticas alternativas o complementarias y para poner en marcha estos proyectos sin subordinación ni a otras instituciones del Estado o a ninguna fuerza política o religiosa en nuestro país. Ahora que la Iglesia Católica lleva ya tantos años un poco, diríamos, estabilizada, las fuerzas evangélicas avanzan ya con piezas hasta en la presidencia de la República. ¿Qué nos garantiza la autonomía? Porque a veces somos remisos en poder decirle a la sociedad por qué autonomía y siempre decimos es muy importante la autonomía. ¿Qué cosas hacen las universidades que no hace nadie más en la sociedad? Lo voy a leer muy rápido. Universidad, espacio privilegiado para la articulación entre lo global y las identidades nacionales, así como para la construcción de pactos internos sociales entre diversas culturas, percepciones del mundo a nivel local, nacional, grupos étnicos, etc. ¿Dónde se puede reflexionar esto si no es en la universidad? ¿En los congresos? ¿En las cámaras de diputados? ¿Si están dedicados a otras cosas? Es la única institución en el ámbito público para la comprensión reflexiva y crítica sobre la sociedad contemporánea en toda su amplitud y en particular sobre la relación de la sociedad contemporánea con el medio ambiente. Tres, ¿la única sociedad existente capaz de establecer un puente entre el conocimiento especializado y la sociedad? ¿Los medios de comunicación le van a explicar a la gente lo que es la colágena? No, ellos anuncian, este shampoo tiene colágena y ya estuvo. ¿Qué institución hace divulgación y explica lo que son los últimos conocimientos científicos y lo que es la sociedad y la economía y la información ante la sociedad? Es una organización que crea y recrea valores, construye elementos compartidos e identifica la diversidad existente y todo el espectro amplio de interacciones de la sociedad. Establecimiento fundamental para la producción de conocimientos, eso no cabe duda, atendiendo un rango muy amplio de preocupaciones sociales, demandas de distintos ámbitos. Y es un espacio esencial, plural, inverso, fundado en el conocimiento para el ejercicio de la crítica política y de las políticas públicas y la formulación de alternativas. ¿Qué la diferencia? Esto es un ente político, la universidad. ¿Qué hace que este ente político sea diferente de un partido político, de un ejecutivo, de un poder legislativo? Que todo lo que se hace, se hace con base en la investigación, la generación de conocimientos y la distribución de conocimientos. Pero asumir que esto es completamente político nos plantea una tarea específica en un contexto actual que es muy cumplero. La autonomía está cambiando en todo el mundo. En Estados Unidos la libertad académica está siendo cuestionada desde el momento mismo en que el presidente de la República de ese nación establece que todos son fake news, que el calentamiento global no existe, que los descubrimientos científicos no son válidos y que él tiene datos propios. Eso de repente resuena cercano. En Europa se pasó de un intensa movimiento hacia el control desde fuera de las instituciones universitarias y ahora hay como una reversa a devolverle la autonomía hacia las instituciones. Incluso la Asociación Europea de Universidades ha creado toda una medición de indicadores de autonomía que es muy interesante y no sería muy útil en México. En América Latina, en la CREES del año pasado, doctor Yuri, todos hablamos de la importancia de la autonomía y todos, y esto era antes de la crisis actual ya profundísima de la Argentina, de lo ocurrido con Bolsonaro en Brasil y otras experiencias, cómo la autonomía estaba siendo puesta en juego constantemente. El caso brasileño me parece el más notable. Nos proponemos programas que a veces suenan esquizofrénicos, resoluciones que hicimos en la CREES y que no tenemos materialmente la fuerza para imponer. ¿Qué hacemos entonces? Aquí en México, 30 millones de votantes se expresaron por el cambio. Venimos de una tendencia en la cual la autonomía se ha venido limitando por agencias del gobierno que intervienen en establecer cuáles son los posgrados de calidad, cómo se otorgan los financiamientos especializados para la investigación y otro tipo de cosas. No me voy a extender más. Pero la sociedad votó por el cambio. Hay un gobierno que representa eso, pero la sociedad votó 30 millones de votos por el cambio. Yo soy uno de esos 30 millones de votos. Y vea como vea lo que está haciendo el gobierno. Creo que lo que la universidad tiene que asumir es que la sociedad mexicana está planteándose la necesidad de un cambio. y que desde la lógica de nuestra autonomía la construcción de una correlación de fuerzas a la autonomía universitaria pasa porque nosotros sigamos siendo capaces como universidad de mostrarle a la sociedad que entendemos su preocupación, que estamos en sintonía con su necesidad de cambio nacional, que podemos asumir temáticas de investigación, proyectos de construcción y críticas políticas incluso al gobierno de los 30 millones de votos con una independencia absoluta que nos permite construir, contribuir a construir esa sociedad distinta que se está reclamando. Esto pasa necesariamente por una concepción bien asumida de repolitizar la universidad. ¿Qué quiere decir repolitizar la universidad? No hay un solo tema de la agenda política nacional que incluye lo social, lo económico, lo cultural y lo ambiental que no deba ser discutido por la universidad. Estemos de acuerdo o no con las políticas que el gobierno está impulsando en esos terrenos porque estamos necesitando sustituir debates que se supone que antes daban los partidos y que hoy no los dan más. que se supone que pasaban por los medios y no pasan por ahí y este espacio privilegiado del conocimiento con la fuerza y la legitimidad que tiene tiene que permitir consolidar y dar continuidad a los proyectos que tenemos ahora pero también encontrar cuáles son los que exigen el momento a la universidad. No porque nos lo pidan desde fuera ni la secretaría ni el presidente con la opinión que tenga de nosotros de que sí sabemos o no sabemos o lo que sea incluso demos ese debate público. Tenemos que darle a conocer a la sociedad la cantidad de aportaciones que hace la universidad en una cantidad de terrenos que ni siquiera están siendo explorados por la presidencia. Yo me permitiría formular aquí una propuesta general para la UNAM que el año que viene convocara a un gran evento universitario con 15 congresos simultáneos sobre los 15 temas nodales de la realidad nacional. Seguridad y paz pública, desigualdad, el problema ambiental, la democracia. Es así como se defiende la autonomía. Es así como se construye una correlación de fuerzas externas. Las encuestas de confianza muestran que las universidades públicas son la institución de la sociedad en quien la población tiene más confianza. Están ahí 10 años seguidos de ser el primer lugar en las universidades. Pero eso hay que ratificarlo todos los días y se hace de esa manera. Pero termino diciendo la autonomía también se defiende adentro, cambiando adentro, asumiendo que esos 30 millones de votos también implican la idea de que los universitarios cambiemos nuestras universidades desde adentro, de manera autónoma, sin esperar que venga nadie a decirnos qué tenemos que hacer desde fuera. porque si no a veces acabamos defendiendo cosas con las que nunca estuvimos de acuerdo. Necesitamos hacer que la universidad tenga mucha mayor cohesión interna a partir de la participación democrática de las comunidades académicas en la toma de decisiones y en el nombramiento de autoridades. Hacer esto una realidad. Necesitamos disminuir la desigualdad existente entre distintos tipos de nombramientos que es excesivamente grande asumirlo como un proyecto universitario y necesitamos resolver o avanzar en resolver con mucho más compromiso el gran tema del momento que es la equidad de género que se está expresando con una fuerza social en la calle todos los días pero con enorme fuerza en la universidad. Así se ejerce la autonomía, el ejercicio de la autonomía de esta manera construyendo correlaciones de fuerzas afuera y adentro es la mejor defensa. No nos hace falta decirle a nadie exigimos que usted respete la autonomía si nuestra correlación de fuerzas es favorable y la podemos poner todo el tiempo a hacer valer en la realidad y el contexto nacional. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Manuel. Pasamos ahora a escuchar al maestro David Fernández Dávalos el rector de la Universidad de Giro de América. Muchas gracias antes de comenzar quiero por medio del doctor Lomeli enviar un saludo al rector Graue con las felicitaciones por celebrar estos 90 años de la autonomía de la UNAM nos sentimos solidarios y acompañamos esta celebración y agradecemos el aporte de la universidad de nuestro país. También quiero felicitar a URUAL por su 70 aniversario particularmente quiero agradecer la animación que en los últimos años ha realizado el doctor Escalante y felicitar a todos los miembros de URUAL a través del doctor Genindiense nuestro presidente Aprecio mucho el que me hayan invitado como rector de una universidad particular a participar en esta discusión de un tema que también nos atañe goce mucho debo decir la exposición del doctor Rubio hace unos momentos porque refleja mucho los debates en los que estamos también nosotros Traigo una exposición para estar a su disposición igual una presentación quiero decir lo primero que resalta y que ha quedado claro aquí es que el tema de la autonomía nace con un sentido emancipatorio y esto es algo que tiene que atravesar la narrativa anterior y la que siga en fin la autonomía la autonomía es para obtener la libertad más allá de los condicionamientos frente a aquellos poderes que querrían coartarla hoy sin embargo pensamos que un nuevo discurso de la autonomía no tendría que tener fundamentalmente un sentido defensivo si por supuesto hay que defender la autonomía cuando es agredida la universidad o condicionada pero un discurso afirmativo de los derechos sociales de los valores democráticos de las prácticas universitarias educativas y académicas afirmar por ejemplo la inclusión la pluralidad el tema de género los derechos humanos la solidaridad de los pueblos el respeto la protección del medio ambiente etc allí está la autonomía porque la autonomía forma parte de una agenda social de los pueblos no solo de la universidad que garantiza el derecho humano a la educación la libertad de pensamiento y de cátedra la igualdad de género la afirmación de la pluralidad y la diferencia ya lo mencioné la interculturalidad como un valor a tutelar y a cultivar la descolonización de los alerios toda esta agenda que es una agenda de los pueblos incluye tendría que incluir la autonomía universitaria en la medida en que es uno de los instrumentos que tiene nuestras sociedades justamente para promover fortalecer y profundizar esta agenda social y nos implica a las instituciones públicas y a las particulares es también un esfuerzo cotidiano de nuestra universidad y puedo atestiguar de muchas de las universidades particulares no lucrativas el ir construyendo el querer construir una universidad sin condición libre para poder cumplir con nuestro deber social y entonces por eso esta exposición se llama la autonomía es el único camino para cumplir con la misión de la universidad bien nuevos obstáculos y amenazas que demandan repensar nuestras autonomías ya decía me refería a la exposición del doctor Rubio pero la restricción del financiamiento público se ha puesto otra vez a la orden del día en América Latina si los recortes presupuestales del no importa de qué signo sea el gobierno están verificándose entonces defender el presupuesto público el acceso público a la universidad es algo importante el tema de la mercantilización del conocimiento que ya se tocó tiene los caras uno la educación se convierte en mercancía particularmente en educación superior con las teorías que salieron en boga de que no tendrían que ser subsidias por el estado porque eran un asunto de valor añadido para la producción etcétera y tiene la otra parte de que la intervención de los mercados que es necesaria una relación con ellos por supuesto pero para definir lo que tienen que ser los agendas de investigación de incidencia de docencia de las universidades los estándares de validación del conocimiento igual que nos han impuesto los mercados el mercado educativo particularmente las acreditaciones etcétera nosotros intentamos ya lo saben los compañeros de compañeras de Udual intentamos una acreditación en un primer momento con una de las que están en boga en Estados Unidos y era de tal manera invasiva de lo que era nuestro espíritu trastornaba nuestros modos de gobierno pedían por ejemplo que hubiera tres cuartas partes en la máxima autoridad del gobierno de la universidad tres cuartas partes de empresarios o gente de fuera de la universidad de suerte que cortamos ese proceso de acreditación y estamos iniciándolo con la nueva instancia tirada de evaluación y acreditación institucionales nacida de la Udual justo para tener una identidad latinoamericana la voluntad de control de los gobernantes hoy en los congresos estatales aquí en México tres congresos han lanzado iniciativas de constituir contralores o secretarios para supervisar es decir no es algo teórico la censura o opiniones críticas posturas críticas estamos en la edad de la post censura hay que decir ya no se necesita la censura del gobierno pero cuando uno dice una opinión crítica las redes sociales lo atribían a uno y entonces es el control social hegemónico la hegemonía en eso consiste en el disciplinamiento constante de las conciencias y de los cuerpos y hoy la hegemonía actúa a través de muchas veces de la opinión pública esta construida en fin la presión social conservadora en las redes en las calles la gestión empresarial y la orientación exclusiva al mercado de la educación y al conocimiento todas estas cosas nos atraviesan a las universidades particulares y a las públicas no me queda duda y entonces la invitación y creo que esta ocasión del 90 aniversario de la autonomía de la UNAM podría ser propicia para plantearnos la necesidad de lanzar una nueva época de la autonomía estamos frente como digo nuevas circunstancias nuevos desafíos y la autonomía como lo he dicho otras veces es equiparable a la libertad humana no es para que hagamos lo que queramos estaríamos locos sino para hacer lo que tenemos que hacer para construirnos como seres humanos completos para construirnos como universidades las universidades que requiere la sociedad y cada uno de sus momentos entonces y de aquí tomo algunas aportaciones que hicimos del laudual al CRES ustedes pueden consultarlo autonomía para formar profesionales que la sociedad necesita con competencia profesional y competencia ética la sociedad y ahí el mercado pero no solo el mercado autonomía para escrutar la actuación del Estado y orientar las políticas públicas a la atención de los problemas sociales urgentes y de los sectores excluidos autonomía para vencer resistencias al cambio e impulsar la innovación social para la igualdad autonomía para defender el presupuesto para la universidad la educación pública en general y promover el gasto privado en favor de una matrícula social universitaria autonomía para dar la batalla cultural por los valores de la pluralidad la tolerancia la solidaridad la justicia frente a corrientes integristas defensivas excluyentes que estamos viendo discriminadoras en América en general autonomía para preservar los valores universitarios en la docencia la investigación la vinculación por encima de modelos estandarizados y abstractos que nos vienen de las grandes centrales y transnacionales educativas universitarias por ejemplo autonomía frente a criterios de evaluación de los sistemas clasificatorios que ya hablé que orientan la inversión y deciden la agenda de investigación ahora entendiendo así la autonomía como hemos de vivirla fuera de la universidad ya quien me antecedió en la palabra el doctor Ordovic hablaba de como se vive adentro evidentemente ahora hablaré de como vivirla afuera finalmente lo que estoy diciendo la autonomía y en esto coincido con y Manolo y Rodorica es finalmente para transformar al mundo y para hacerlo más justo mediante el poder de la docencia de la investigación de la innovación de la vinculación pero la promoción de la justicia siempre va a tocar intereses económicos sociales y políticos muy claros en esto en mi opinión consiste esta necesaria repolitización de la universidad pública y particular en orientarla a la transformación en beneficio de las clases populares y de los sectores excluidos el riesgo de 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 ser vulnerados por los poderes no puede limitar nuestra autonomía ni nuestra misión en favor de quienes más lo necesitan como tendríamos que vivir esta autonomía como es obligado vivirla hoy primero estando del lado de las víctimas y de sus familiares como universidad fortaleciendo sus soluciones sustentables a las problemáticas sociales incidiendo de manera política en la realidad no quiero decir partidista ya está claro pero desde desde los intereses de quienes parecen la realidad desde quienes la viven desde el reverso de la historia proponiendo alternativas en distintos niveles de participación articulándonos con otros actores sociales que empujen en esta dirección compartida y no renunciando a lo que somos y lo que estamos llamados a ser como instituciones académicas científicas y sociales otra de las finalidades ya se terminó el tiempo otra de las finalidades con esto voy a concluir es formar personas autónomas es decir la autonomía se ejerce formando personas autónomas a su vez contribuir a personas que defiendan su autonomía frente a un sistema injusto desigual patriarcal ciudadanos y ciudadanas con una profesión socialmente útil generar espacios de reflexión más que de formación incorporando elementos transversales en los currícula género derechos humanos medio ambiente interculturalidad etcétera nos tenemos que articular con otros grupos sociales particularmente con los grupos subalternos la autonomía que nos toca fortalecer o construir la que nos interesa es la que busca la libertad social con otras y con otros que puede realizar una tarea crítica que nos permita defender lo que somos y queremos frente a otras ofertas educativas y frente a distintas presiones que nos hagamos responsables del papel que nos toca en este mundo violentado y fragmentado nos toca ser otros digo con otros y otras nos toca buscar y abrir grietas en los muros de este sistema ya dije excluyente patriarcal etcétera fortalecer redes participar en ellas quiero terminar con una cita de Marina Garcés la intelectual latinoamericana en el que curiosamente habla de la autonomía como interdependencia y me parece que esta esta es de fondo la nueva narrativa autonomía no es aislamiento sino conciencia de que dependemos de las relaciones con los actores nacionales hay otro sentido hay otro sentido de interdependencia cito que podríamos llamar autónomo es el descubrimiento de que el mundo es la dimensión común de nuestras existencias particulares desde ahí la interdependencia es el sentido real de la autonomía de la autonomía no como propiedad individual a proteger y a defender contra el mundo y contra los otros sino como la virtud colectiva de hacer el mundo y de hacerlo por supuesto junto con otros y con otras muchísimas gracias bueno muchas gracias David entonces finalmente damos la palabra al doctor Adrián Acosta gracias bueno en primer lugar expreso satisfacción y agradecimiento por participar en este evento por parte de la UDUAL por parte de la UNAM además en este magnífico reciente universitario que es simbólico y hermoso por sí mismo y digamos invita justamente al espíritu de esta reflexión 90 años de la UNAM 70 años de la UDUAL sin duda una celebración y toda celebración es esencialmente una fiesta y creo que en esta fiesta estamos invitados dos grupos generales digamos interesados en el tema de la autonomía que son por un lado los que hacen la gestión los rectores los que toman decisiones los que enfrentan cotidianamente los dilemas que tienen que ver con la gestión de la autonomía universitaria a quien le toca esto fundamentalmente en buena parte de los casos es a los directivos a los gobiernos de las universidades a los rectores y esa es una tarea nada fácil seguramente lo saben y también estamos otros que estamos más bien interesados en comprender qué significa hoy la autonomía universitaria cuáles son los relatos que se construyen en torno a la autonomía universitaria y tratar de visualizar o identificar algunos puntos que nos parecen pueden ser importantes para tratar de entender hacer peligible la nueva narrativa las nuevas narrativas que están surgiendo sobre la sobre la autonomía universitaria y para eso yo me doy una vuelta hace rato allá abajo una hermosísima escandinata Iris Santa Cruz me hizo el favor de indicarme de donde estaba y de una frase que me ha acompañado todo el rato que he estado por acá y que tiene mucho que ver con esta de la narrativa de las autonomías universitarias la frase es contundente breve y hermosa dice la universidad se hizo autónoma por la revolución de nuestra palabra nuestra huelga y nuestra sangre mayo de 1929 palabras de unos estudiantes que habían los estudiantes que aparecen seguramente en la fotografía clásica donde aparezcan en el balcón del edificio en el que estamos esa frase me parece a mí ilumina muy bien la narrativa autonómica universitaria es una épica es la épica de la autonomía la épica de la primera autonomía que tuvo esta universidad que se digamos articula o se corresponde con otras épicas autonómicas reformistas en américa latina como la que justamente casi 10 años antes había impulsado los estudiantes de la universidad de Córdoba en Argentina la épica como sabemos es un género clásico es una narrativa importante que ayuda a digamos imprimir un sentido de hazaña de coherencia de articulación de sentido a la autonomía universitaria esta autonomía está asociada desde frases como la que acabo de leer viendo la historia de la autonomía en américa latina está asociada sin duda a la construcción de la identidad institucional de la universidad la autonomía es un componente central de la identidad el hecho de que hoy estemos celebrando los 90 años de la autonomía universitaria digamos fortalece esta situación sin autonomía las universidades latinoamericanas no se entienden los europeos como se dijo hace un rato los europeos o los norteamericanos les cuesta mucho trabajo entender por qué los latinoamericanos nos enfrascamos tanto y apasionadamente en la defensa de la autonomía y lo que siempre hay que estar argumentando es que la autonomía es un componente fundamental de nuestra identidad y es una autonomía que digamos implica varias dimensiones yo soy enemigo de los reduccionismos la autonomía es un concepto complejo que tiene múltiples dimensiones no solo es político y Manuel y yo hemos conversado muchas veces en torno a esto parece que la autonomía política es una autonomía es una categoría política pero no implica que todo lo que conlleva la autonomía sea esencialmente un ejercicio o un acto político la autonomía es una categoría compleja hay una dimensión política sin duda quizá la más importante en el inicio de la autonomía y en los procesos de cambio o reforma que llevamos viendo en nuestras instituciones a lo largo de los últimos 100, 110 años pero también la autonomía tiene una dimensión intelectual una dimensión científica e intelectual que se constituye como el corazón de la vida académica universitaria tiene que ver con las libertades de enseñanza e investigación que están en esta dimensión pero también hay otra dimensión importante que sin duda es fundamental que es la dimensión social de la autonomía es decir que es lo que espera la sociedad la población la ciudadanía el Estado sobre el funcionamiento de la universidad y por lo tanto la autonomía es de suyo un concepto complejo que podemos digamos irlo abordando en distintas dimensiones pero que conviene no olvidar desde el punto de vista que ningún ejercicio de reduccionista puede ayudar a entender la complejidad de la autonomía universitaria sobre esta base sobre esta frase de los estudiantes de la Universidad Nacional antes de ser autónoma sobre el reconocimiento del carácter complejo de la autonomía lo que quiero plantear como punto de arranque es que la autonomía parafraseando a Giovanni Sartori un gran politólogo italiano es la resolución jurídica de un problema político en el inicio es el autor un conflicto estudiantil que plantea un desafiado del Estado y la forma jurídica de resolver este conflicto es a través de la expedición de una nueva ley orgánica que dota de autonomía a la universidad sin duda ya hay un ejercicio político que asume una forma jurídica creo que ese es el inicio que hay que reconocer esto abre las puertas digamos a la construcción de una noción de la autonomía que como decía Rejald de Marcisca hace rato nunca fue clara y yo me atrevo a decir nunca ha sido completamente clara quizá en eso radica su fuerza en su ambigüedad y en su multidimensionalidad si fuera clara y contundente la noción que tenemos de la autonomía tanto los universitarios como la sociedad como el Estado tendríamos muy claras las políticas y teníamos muy claros los discursos y las narrativas acerca de la autonomía lo que me parece es que la autonomía es y sigue siendo una noción muy antigua lo que explica lo que justamente dice Imanol la coexistencia de varias narrativas en torno a la autonomía universitaria ese es el efecto no es la causa de los problemas de la autonomía el hecho de que existan distintas narrativas sobre la autonomía universitaria antes durante después de este momento celebratorio me parece ayuda a entender mejor que este carácter ambiguo digamos difuso de la autonomía es su valor principal lo que ayuda a pensar la autonomía desde distintas perspectivas como sociólogo más o menos y de sociología política a mi me gusta mirar la narrativa de la autonomía universitaria como se va construyendo en la época contemporánea y para eso uno siempre tiene que recurrir un poco a los historiadores y un poco a los sociólogos de la historia para tratar de establecer cierto esquema que nos ayude a entender cómo se configura el significado y la narrativa de la autonomía a lo largo del tiempo y yo lo que hice he hecho un ejercicio que está en el texto que entregué para el libro que será producto de este evento planteo que hay que el significado de la autonomía o los significados de la autonomía son incomprensibles sin los contextos de la estatalidad que rodea el desarrollo de la autonomía es decir la autonomía universitaria no se entiende solamente con relación con el Estado me parece que el Estado es un concepto bastante vago para asociarlo a la autonomía yo lo asocio más al concepto de la estatalidad es decir las imágenes y las prácticas y la fuerza que tienen las instituciones del Estado en relación con la propia universidad nos encontramos si esta relación es digamos consistente analíticamente es decir por un lado ver las narrativas autónomas o autonómicas de la universidad y por otro lado las narrativas de la estatalidad que se va construyendo alrededor de esta de estas narrativas autonómicas uno puede distinguir desde el caso mexicano desde el punto de vista tres grandes ciclos importantes uno que se configura como el primero digamos moderno que nace con la autonomía del 29 que tiene que ver con la ética autonómica autonómica de las libertades y el autogobierno coexistiendo con la ética de una estatalidad nacionalista revolucionaria y autoritaria no se entiende bien las luchas del 29 del 33 o del 45 de la UNAM de las reformas de la UNAM sin considerar como también dijo Humberto el contexto de la estatalidad realmente existente y hay una tensión que se mantiene hasta la fecha una tensión que es más dirigida hacia el incremento de las libertades y la autonomía de la universidad y por otro lado una lógica estatal de la estatalidad que tiende hacia la heteronomía de la universidad es decir que tiende más hacia la lógica del control y la dominación de ahí los pleitos yo creo que este gran ciclo abuso del esquema general claramente lo podemos ver entre 1929 y 1980 con varios superiores críticos ahí el 68 las reformas a las universidades la creación de nuevas universidades ahí tenemos un ciclo que esconde varios superiores importantes en varios casos distintos en México y en América Latina pero eso es un primer periodo un segundo periodo es la época de la consistencia entre la época de la modernización de las universidades y la época neoliberal que surge en los años 80 con toda claridad con la crisis de la deuda con la crisis de los autoritaristas y los autoritarios y las dictaduras políticas en América Latina y que va configurando una estatalidad que cambia el énfasis de las presiones hacia las universidades para someterlas digamos o conducirlas hacia la promoción de cambios o la estimulación de cambios en sus formas de organización y en sus formas de desempeño institucional esta me parece abarcaría con muchas licencias desde mediados de los años 80 hasta finalizar el siglo pasado hasta el año 90 y una tercera que voy a cerrar con algunos elementos y que es el centro de mi ponencia es la épica que yo le llamo la épica de los indicadores creo que esa es la épica dominante no la única la épica dominante en la autonomía universitaria esta épica de los indicadores me parece que coexiste con la épica de la estatalidad centrada en la épica de los incentivos o otros con otras palabras la épica gerencial de las universidades públicas dos lógites ¿no? este último ciclo la épica de los indicadores centradas desde lo que de mi punto de mi punto de vista una obsesión desmedida por tasas índices comparaciones raíces que están asociadas a financiamiento público prestigio y legitimidad institucional ¿no? frente a una presión de un Estado digamos post neoliberal entre el 2000 y el 2018 yo diría que está mucho más obsesionado por o más preocupado por mejorar la imagen de las universidades y de mejorar la eficiencia la economía y la eficacia de la inversión pública en las universidades son dos narrativas que se articulan de manera conflictiva la épica de los indicadores la épica de los incentivos y entonces esta última épica esta narrativa me parece es la que ha dominado en los últimos años es la que me parece ayuda a entender el comportamiento institucional de nuestras universidades los fenómenos que se desprenden desde mi punto de vista estos son muchos una burocratización salvaje de la vida académica todo tiene que ser medido hasta la asistencia de los profesores en el aula todo la eficiencia terminal tiene que ser las tasas de eficiencia terminal de nuestros estudiantes deben ser mejoradas casi a toda costa independientemente del proceso de formación de nuestros estudiantes porque se considera que una baja eficiencia terminal es un indicador de una baja calidad de las instituciones y lo que tenemos es la emergencia del facilismo académico hay que pasar a los estudiantes hay que titularlos a la brevedad al vapor para mejorar los indicadores de desempeño de nuestra universidad la internacionalización gran palabra quien sabe que se dirige pero significar básicamente la multiplicación de acuerdos de convenios internacionales de las universidades públicas con un montón de universidades de todo el mundo porque el indicador es el número de convenios internacionales que tienen para mejorar la imagen y el principio institucional el número de profesores que de tiempo completo con las más altas cualificaciones como indicador de la calidad de la plata académica de los profesores de las universidades lo que ha llevado efectos perversos como la multiplicación de ofertas de posgrado que hacen a nivel de maestría y doctorado forman digamos fábricas de doctores y maestros no solamente en los territorios nacionales sino a nivel internacional sea presencial o virtual es decir estos indicadores en buena medida dominan la gestión institucional un poco la idea es hay que adecuarnos a la búsqueda del indicador más que preocuparnos en los procesos que hacen posibles los indicadores una paradoja durante un largo tiempo nos concentramos yo me diría que en los dos primeros ciclos de los que hablé de la época de las libertades y la época de la modernización nos preocupamos mucho más en los procesos que en los resultados luego pasamos rápidamente a la obsesión por los resultados más que por los procesos quizá una nueva narrativa tendría que reencontrar los equilibrios entre procesos y resultados me parece que ese es el desafío que hoy se presenta en la autonomía universitaria pensando que una narrativa que surja digamos en los próximos años en torno a la defensa de la autonomía universitaria a la defensa de los valores de la libertad del compromiso social de las universidades tendría que criticar la épica de los indicadores para sustituirla por una épica distinta centrada en los procesos de formación cultural intelectual científica y política de la universidad no hay una sola dimensión que pueda ser abaracada por una nueva narrativa autonómica universitaria concluyo la autonomía universitaria es un poder institucional es lo que nos ha permitido sobrevivir durante casi o más de un siglo en muchas universidades latinoamericanas hay que incrementar ese poder institucional del autonomía muchas gracias aplausos 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 aplausos